Ahora que lo pienso ¿No? Si, porque seguro que si empujas con el coche se abre, ¿sabes? ¿Estás tu seguro? Buena razón ¡No seguro! ¿Qué son esas llamas que hay ahí? ¿Veis algún avión ahí cerca? No ¡Eh, sí, sí, sí! Hay un avioncito, hay un avioncito ¿Habéis puesto vosotros unas llamas? ¿Una bengala roja? No no como se pone eso no, ha aparecido, ha spameado otro tío si, otro, otro, otro hay armas cogelo y llévatelo uy, me están disparando y eso el uzu no se, es una trampa, ha puesto una trampa al tío me cago en todo me han matado una trampa de que? no lo se, pero me están disparando uy, llévate al avión pero lo que me están disparando ahí los mercenarios, tío venga, venga, último, chicos chicos, subid aquí, hacemos último intento y fuera, a ver Willy, acércate tú al aeropuerto para que aparezca el cargo grande, tío venga, de aquí, tío venga, último intento, chicos vale, déjate el uzu espera, eh nos alejamos, entramos y con lo que haya vamos al aeropuerto, vale vale, venga, espera, espera que me aleje yo primero porque si no va a aparecer un avión de los pequeños vamos vale, vale, vale nos había enviado un ratón, nos había enviado un asaltante, tío era una trampa lo de las armas en serio? si maldito ratón, ya te cogemos mira, estoy viendo que ha aparecido un helicóptero más eh, eh, ya está, ya está, ya está vale, 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 vale vale, pues Willy, tú deja el coche en el que estás nos montamos nosotros y tú conduce el cargo espérate es que me está disparando, tío a mí también me están disparando, pero no sé quién ah, no, puto mercenario vale, venga venga, entra el marcha atrás, eh y entonces el mismo coche, a ver ser posible si, 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 venga, venga, venga luzu, abre la puerta, vegeta como abro la puerta? a puño a un puño ya está mal, 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 mal ahí tú, Willy, no te muevas como que más? obrete, obrete eh, que disparó un tío por la izquierda eh, 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 quién, 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 dónde? oh, oh, que me mata, que me mata me está dando a mí, me está dando a mí pero, ¿quién narices? matarle, 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 luzu, matarle que me mata, me mata, me mata no, que mata a luzu eh, 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 eh tú, tío? he matado? yo he disparado a un tío que había por aquí a ver, con el puño ahí estamos, dale es que luzu, luzu también lo va, entonces claro, no, 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 no dale fuerte, luzu creo, igual hay que darle, antes le hemos dado antes de que se subiera Willy en el avión la ay, 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 la había dado, luzu la había dado ahí se abría eh, Willy, acelera un poco vale, vale, ¿esta abierto o no? no en mi cámara no se ha abierto todavía a ver, ahora, 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 ahora ahi, ahi, ahi eh, eh, que se ha quedado parado venga, 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 ya está ahí estamos, sube tengo que acelerar, tengo que acelerar, tengo que acelerar no, no, Willy está abierto, está abierto vamos, vamos, vamos no, no hay bidones aquí, antes ha explotado porque nos hemos chocado el uno contra el otro. Vale, vale, vale. Estamos. Vale, Geta, usa el freno y el freno de mano, eh. Ahora. Porque se va a mover el avión cuando Willy despegue. Está la puerta abierta, eh, Marcel. Vale, Willy. Vamos. Vale. Vamos. Vale, hijo, esto va a ser increíble. Vamos. Está cerrando, está cerrando, eh. A ver. Nada, tú, tú, tú despega, que no pasa nada. Nosotros no nos vamos a caer, si la Geta tiene el freno de mano puesto. La marcha atrás, eh, la Geta. Sí, estoy dando marcha atrás, pero uy, yo esto lo veo. Willy, nunca lo pongas. Willy. Estabilízalo, estabilízalo. Vale, vale. Oh, ha cerrado, ha cerrado. Sí, sí, sí. Estabilízalo por lo que más quieras. Sí, 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 ha cerrado. Tío, qué épico, chaval. Ostras, cómo se mueve esto dentro. Vale, vale, voy a intentar hacer el camino frusco. Intenta estabilizar. Oh, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué se ve ahí dentro, tío? Bueno, estamos Geta y yo. Unos asientos. Todo fantástico. Paracaídas, que esto no va a acabar bien, eh. Es verdad, yo también, yo también. A ver, inventario, paracaídas... No, no me deja ponérmelo porque estoy en el coche. Oh, oh, ¿qué dices? Es verdad. Tú sin paracaídas, lozo. No, tú crees que caemos... ¡Noooo! Uy, no hay mano. Willy, Willy, no, no, no. No, no subo. ¡No subo! ¡No, Willy! Estoy bajando. Esto se mueve mucho. A ver, una pregunta, una pregunta, una pregunta. A ver. ¿Si empujáis a abrir la puerta? No. Vale, ¿y cómo se trata de abrir la puerta? No sé, tío. Vale, estoy... En cinco segundos voy a empezar a ras de pista. ¿Cómo se saca el tren de tren? ¡No! ¿Qué has hecho, tío? A ver si... a ver si... Pero estaba como a veinte kilómetros de tierra. O sea, no he podido pasar nada ahí. Es como si el coche se hubiese empotrado, ¿sabes? Como si hubiese bajado y se hubiese empotrado el coche contra... No, 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 no. No, no, no. Recógenos y nos metemos sin coche dentro del cargo. Vale. ¿Qué? Está aquí, Willy. Aquí, aquí yo he despedido el vídeo, chicos. Un besazo, un saludo, like... Y Willy... ¿Dónde está? Ven para despedir, hombre. No, no, me está acercando. Qué gran hombre. Qué cara tiene Willy, tío. Por cargo. ¡Bueno! ¡No! ¡Wey! ¿Pero qué no me haces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que haces malo!